¡Lista! ¡Laura! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que voy! ¡Ahora! ¡Sigo la mano en la cabeza! ¡Oh! ¡Cuerpo brusco y sucio! ¡Vas buscaba la acción! ¡La canción! ¡Anda enfermita! ¡Anda tres! ¡Dale mami! ¡Dale hasta el piso! ¡Traí la mano a Sanjita! ¡Ay no! ¡Dale hasta el piso! ¡Dale hasta el piso! ¡Dale mami! ¡Dale hasta el piso! ¡Eh! 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 ¡Y ahora! ¡Señoras y señores!